... Buenas tardes a todos, acá estamos entonces para la Mil Una Rock, esto es Campo de Gineteada de la familia Toñola. Acá estamos en quinta sección Cuchillas, departamento de esquina. Muchísimas gracias a la gente acá de la comisión organizadora. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás viniendo? Disculpe. De esquina señor. Ah, esquina, tienes la querida. ¿Ahí nací yo? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Dónde vas a tener? Pedemonte. ¿Pedemonte? ¿Vos sos hijo de Pedemonte? No, mi tío de mi papá era el tío él. Yo soy hijo de Ronald Pedemonte. Hijo de Raúl Pedemonte. A la vez hijo de Martín Pedemonte. Mi bisabuelo Martín Pedemonte. El campo de él era ahí libertador, ese era el campo de él. Después hijo de Raúl Pedemonte. Ahí viene donde está el campo de Neurojea, ahí eran los familiares de tuyo. Ah, está bien. Ahí en la Casa Grande, que después llegó el Toto Nueva. Ahí sí. Exactamente donde usted dice. Ahí en la Casa Grande, que está en la esquina. Exactamente. Ahí en las plenitas. Ahí en la Casa Grande, que está en la esquina. Exactamente. ¿Y dónde está en Sauce? Nosotros vivimos en Sauce. Hace mucho ya. Mi abuelo vivía allá en la Cuarta, en Sauce. Ahí tenía su... Después tiene familiares en Corrientes que están también. Ajá, sí, también. Sí, hay muchos que tengo por ahí. En la esquina también hay muchos. Después está acá Don Cacho Pedemonte, ¿no es? Sí, una familia muy grande. Sí, muchísimos. Mi padre era amigo de uno de ellos porque... ¿Y a Don Inmael la conocía usted? Sí, era de la Iglesia Evangelica. Está bien, además. Sí, mi abuela, Tete, que falleció ya. Ella era... ¿Cuánto era pastor? Cuatrocientos. ¿Era pastora también? Sí. Sí. Casi todos los mazones de la Vajene. Sí, tienen en Corrientes, tienen... Están viendo la tira, papá. Sí. Están viendo la tira para la agenda. Paco Moreira y Antonio Feda. Ah, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron ahí. ¿Estamos? Gracias a uno. Ahí está. Siga bien. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Ahí volvieron en Cisac los dos. Ahí volvieron en Cisac los dos. Ahí está, van a volver nuevamente en Cisac. Haciendo una punta del otro. Y vienen Cisac. Ahí están trabajando los dos van Cisac, van a volver en carrera. Van a volver en carrera y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta. ¡Ah, pinche ahí! A la vuelta. Bueno, Cacho, a ver, después vamos a hacer, para que yo conozca los nombres, tiene que ser. Este es el uno y este es el dos, entonces yo sé. ¿Quién ganó ahora, Cacho? Prueba la mano. No, 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 no. Acá está en el medio. ¿Cómo? ¿Vasco Moreira ganó? ¿Vasco Moreira? Bueno. ¿Vasco Moreira ganó 12? Ese es el uno y ese es el dos. Listo, 12 no me pierdo. En el uno, en el uno tiene que ir Fabián Tuapá y en el dos, Cristian Prieto. El uno es el del lado donde están los jurados, muchachos. Uno, Fabián Tuapá, dos, Cristian Prieto. Todos los muchachos tienen que estar preparados, muchachos. Todos los que vienen a todos tienen que estar preparados. Y empezó a calentar la cosa acá. Bueno, en el uno entonces, Fabián Tuapá más en el uno y por la huella número dos va Cristian Prieto. Cristian Prieto. Vamos a estar juntos con el chango luego. La guitarra de fondo, a ver si somos por el uno y por el dos. Por el uno y por el dos. Por el uno, Guato Amás, por el dos Prieto. Ahí cargaron los dos, se fueron en el carrero en el dos. Y allá van a doblar en Cizán. Van a doblar en Cizán los dos. Ahí está. Se le retranco un poco la huella número dos. Pero igual le hace la diferencia. Acuérdense, muchachos, que cuando volteen los dos competidores, los tachos, quedan descalificados. Ahí está en la vuelta, mirá, mirá la vuelta. Dobló el del dos, dobló el del dos, Prieto. Dobló el del dos, y se vuelva. Dos, listo, ganador, Ezequiel Prieto. Por el dos, ya los tenemos ahí. En cuanto esté bandera abajo, se va a venir, señores. Otra de las pruebas de rienda, o prueba de los tachos, como usted quiera llamarle. Ahí largaron los muchachos. Salieron haciendo sonar los pechitos. Van a encontrarse con una vuelta. Vienen con el Cizán trabajando muy bien. Buen manejo de los dos hombres de la caballo. Excelente trabajo también de los caballos. Ahí lo vemos trabajando, señores. Cuando no todo está perdido, se viene la vuelta y se viene la encarrenada. Se vienen los dos para que haber que decir al jurado que quién es el ganador. Bueno, Nito al orden, tenía que correrlo en el dos, Nito, ¿está bien ahí? Sí, señor. Nito al orden, el uno. Cordón por la huella número dos. Ahí estamos. Ahí está todo preparado. Se fueron, se fueron, se fueron. Ahí ya dobló. El Nito al orden, quebró. Se fue un poco lindo. Ahí está el Nito al orden quebrando. Va trabajando de la huella número uno. Pero el Nito al orden lo quiere emparejar. La cosa para que le traje, para que le viva. Y ahí está. Y ahí está el Nuno. El Nuno corriendo con total tranquilidad. Y se llama Lucas Bordón. Ahora al uno, Joaquín Leguizamón. Al dos, Ovaldo Cabrera, el hombre de Sauce. Leguizamón de estos pagos. Las pruebas de los tachos, señores. Preparadito todos. Bien, la bandera, muchas veces. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fueron, se fueron los dos. Y se fueron los dos. Y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta. Y a la vuelta hay que doblar el SISAC. Y a la vuelta hay que doblar el SISAC. Y ahí está. Y le quebró al Tavolos Llanero. Le quebró, pero Uvaldo Cabrera va haciendo lo suyo. Con la huella número dos. La huella, apale. Y se llama, mi hijo, no va. Trabajalo. Ahí va tratando de trabajar. Y a la vuelta, y a la vuelta. Ovaldo Cabrera, señores. Gobernador Ovaldo Cabrera, Pablo Benítez. Nos vamos. Con Benítez y Raúl Salinas, señores. Pablo Benítez, Raúl Salinas. Ahí lo tenemos, señores. Nos vamos, entonces. Pista número uno, pista número dos. Cuando haya bandada de bajera. Ahí está, señores. Ahí estuvo la bandada de la polvadera, señores. Se vienen, se vienen. Se vienen, tratando de encontrar bien la enebrada a los muchachos. Un buen trabajo de los dos. Ahí lo vemos, demostrando que saben manejar un pico. Qué bueno. A veces hay ganadas y hay perdidas. Hay un ganador y el jurado decide. Que se preparen Ezequiel Prieto y Germán Castillo. Si a su gente, sus paisajes. Aquí está, en la tarde del festival de Don Lardo. Viejo Campero, gracias por convocarnos. Se fueron, señores. Se fue Ezequiel Prieto. Se fue Germán Castillo. Allá lo vemos en la polvadera. Ahí lo vemos haciendo buen trabajo, buena labor. Mientras el público espectador está atento a las miradas de lo que ocurre en el campo de la destreza, señores. Ahí lo vemos muy bien enebrados los muchachos. Ahí lo vemos trabajando. Se viene, se viene, se viene. Y esto fue buenísimo paisano. O sea, hay un ganador y el jurado decide. Ezequiel Prieto, jueza número uno. Ahora, a ver, Ezequiel Prieto, jueza número uno. Néstor Quiroz al uno. Fabián Ramírez en el dos. Sigue palpitando los corazones tradicionales, señores. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bandera en alto, señores. Y se fueron. Bueno, y se fue, se fue, se fueron, se fueron, se fueron los dos. Ahí estamos. Néstor Quiroz por el uno. Néstor Quiroz por el uno. Se va a entonces, trabajando por la pista número uno. Por la pista número dos, Fabián Ramírez. Ahí están los dos. Es pareja la cosa. Y es pareja la cosa. Los parejones totales del otro lado. Y entonces tenemos el marambo, acompañador de Luis Arandas. Ahí está. Y con falta del otro lado. Ahí viene. Y seguramente será para Néstor Quiroz. ¿Sí, señor? ¿Ciudadio? ¿Néstor Quiroz? Bueno. Néstor Quiroz, entonces. Ahí estamos. Y después lo estamos todos para lo que va a ser la otra, para la otra tana. Por la vuelta número dos, está el jurado, están las banderas. Preparados. Para que cuando todo esté listo, pueda bajar la bandera y están que se salen de la baixa. Los pelajes hermosos, hermosos montados que tienen estos muchachos, que a veces trabajan y preparan como prepararon la salida para pelear. ¿Quién puede salir venturoso en esta rueda, señores? Ahí lo vemos trabajando en medio de la polvadera. Se queda un bomboncaino. Pero vienen trabajando de igual manera César Casco y el Moncho, de repente, señores. Ahí lo vemos trabajando a los dos. Íntivamente, señores. Vamos y vamos. Se viene la carrera, señores. Y hay un ganador en la tarde. Y se llama el de la pista número uno, César Casco. César Casco. Señor. El de la pista número uno, César Casco. El de la pista número dos. Y se venderán, se venderán, se venderán todo lo que es la, las novedades ahí a estar, mirá los dos. Los dos, medio jovencitos, no para dos. Dátalo, 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 dátalo. Sí, menores. Cinco tachos. Pero siempre estoy dando cuenta, cinco tachos. Bueno, por ahí lo usan seis. Nosotros habitualmente lo usamos siete. de los tachos pero ahí hay los caballos ahí está ahí llevó en el caballero se va Salina 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 es el caballo este buricito lo vimos correr en la rural en la última vuelta y anduvo compitiendo entre los 4 o 5 mejores ahí está en la pista pero el rey nos queda también el caballo y también en la zona y hace los usos pero va a salir tratando de puntearlos un poco y a la vuelta te quiero ver y para que te me la agarraste la punteó y se viene la carrera la carrera la carrera la carrera parece que el 1 el 1 bien para el paisanito buena compa igual donde va el 2 Salina el señor Martín evogado en el 1 Ignacio Badoya al 2 va a ser la prueba de rienda la prueba del tacho vamos Nacho viejo a ustedes que quieran llamar estos hombres que como les dije hoy trabajan a diario para poder tener el caballo en buenas condiciones un fin de semana como en esta ocasión para poder brindarle a todos ustedes estas demostraciones camperas la prueba del tacho ahí lo vemos ahí lo vemos trabajando lo vemos y sabiando y haciéndolo muy bien cuando señores señores se viene la última remetida hay un ganador señores y es y hace hoy ahí estamos después prepárense porque Paco Molayra va con Ezequiel Prieto Sebastián Domínguez va con Lucas Bordón en el 1 corre tu avás Walter Walter por el 1 y Vasejo por el 2 se fueron señores se fueron otro de los hombres que salen que salen para ustedes ahí lo tenemos entonces Walter Tomás y ahí lo tenemos también a varios Vasejos señores ahí lo vemos trabajando los muchachos buen desempeño buena labor allá vienen veniendo entre las polvajeras ahí vienen la última ganada señores ahí vienen peleada la cosa pelearita y bueno el jurado de la bandera decide que hay un ganador y es el de la pista número 2 listo qué casera chica qué casera la del 2 pero casi 2 y medio casi 2 y medio dios se fue Paco Moreira y Cristian Molina señores ahí lo tenemos Paco y Cristian haciendo un buen trabajo los dos acompañándolos con el fondo musical y una milonga campera ahí lo tenemos para darle más colorido a la tarde señores trabajando los dos buen manejo buen desempeño y se viene se viene se viene y vamos a ver que hay un ganador y el público del jurado han visto todo esto hay un ganador de la pista número 2 Cristian Prieto para echarlos a una prueba de tacho ahí están señores cuando haya bandera de bajada los picos que se están saliendo de la vaina porque saben lo que los espera y sí señora sí señor esto es la fiesta de la tradición destreza y coraje gaucha o los pagos correntinos ahí están señores bueno 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 hubo bajada de bandera salieron salieron haciendo sonar los pichicos los picos ahí lo vemos trabajando a los dos ahí lo vemos como el hombre le echa el cuerpo hacia el lado para que el caballo pueda entender que el hombre arriba que es el hombre que lo maneja y es a quien debe obedecerle el digno cuando hay un ganador viene por la pista número 2 se llamaba Lucas Orón el ganador de la pista número 2 marcha de la pista Cabrera por el uno, ahí está, y es pareja la cosa, y es pareja, mirá, Osvaldo se la suya, el gurisito por el otro lado, y a la vuelta te quiero ver, y a la vuelta, te quiero ver, y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta, que la óptima, Raúl Salinas, Raúl Salinas, venga, agradecemos su distancia un poquito, vamos teniéndole, recién se quedamos anotando todo. Ahora es, es aquí el prieto, Néstor Quiroz. ...tradicional, luego se viene la jineteada de potros, se viene también la bailanta, la fiesta continúa, la fiesta recién comienza, porque esto es lo mejor que va quedando, de la mañana, hay bandera en alto, señores, hay dos hombres que se salieron de la baila, y pidieron cancha, y allá se fueron, para encontrarse en la punta de los tachos, para venirse y saciando, para venir a jugar sentero, para querer llegar primero, para poder llegar a una final, para llevarse el primer premio, señores, vienen peleando los dos parejitos, y aquí es pareja la cosa, señores, me gusta, me gusta, me gusta, y va a haber un ganador, y va a haber un perdedor. Néstor Quiroz, de la huella, número 2, qué carrera, qué carrera, Néstor. César Casco, y Leo Salina, Leo Salina va por la huella, la pista número 2, César Casco, la pista número 1, y Leo Salina, pista número 2, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, y ahora sí, y ahora sí, se largó, y la carrera está, y la carrera está, los dos moviéndose, y están los dos trabajando, bien parejo la cosa, y ahí anda Salina por la huella, número 2, por la huella, número 1, César Casco, señores, lo voló primero, lo voló primero, César Casco, y hace su diferencia, y va, y a la vuelta, en la recta final, a veces y todo, bien, para los jurados, se da el ganador, en la huella, número 1, César Casco, Ignacio Godoy, al 1, Mario Vallejo, al 2. Nos vamos entonces, hay dos hombres que quieren pelear un puesto, hay dos hombres que quieren demostrar que son ellos quienes dominan un caballo, señores, se fueron, ahí los vemos trabajando, gente con amplio conocimiento en esto, ahí los vemos, como viene el gran desempeño de los dos, señores, pero como siempre digo, hay ganadas, hay perdidas, y siempre en el juego, hay uno que pierde, señores, hay un ganador, y vamos a ver, mientras suena el marambo campeón de la tarde, un ganador, David Gómez, usted lo dice. Mario Vallejo, así al orden, Mario Vallejo, listo. Bueno, ahí estamos entonces, todos preparados, se van, la huella número 1, se va, por la huella número 1, pista número 1, se va, Cristian Prieto, por la Luka Bordón, y se fueron, se fueron, se fueron, Prieto, por la número 1, Luka Bordón, va por la pista número 2, ahí están trabajando, el de la pista número 2, le hace la pequeña ventaja del 1, por la pista del 1 y el 2, y trabajan a la par los dos, el in, a la carrera, y a la vuelta, y a la vuelta, los primeros vallos, el del pista número 2, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, pinta número 2, Lucas Bordón, bueno, bien por Lucas Bordón, pista número 1, Raúl Salinas, pista número 2, Néstor Quiroz, son dos hombres, que ya están preparados, donde el jurado, donde el bandera, están los ojos alertas, para darle, Raúl Salinas, al 1, Raúl Salinas al 1, Néstor Quiroz al 2, Raúl Salinas al 1, como está el orden, después quedan 3, vamos a sorteo, después los 3, vamos a sorteo, uno queda libre para la final, y los otros 2 correrán, si por ahí está, torneola, por ahí como quedaron 3 ganadores cruzados, si hay primero, segundo y tercero, si, entonces el que queda libre, queda asegurado, y el que pierde la tercera también, ok, si no lo tiene, primero, segundo y tercero, estaría bien, los 3 que quedan en el predo, como lo que fue la gente de vacunos, dicen que los 3 entran en premio, bueno, ahora veníte para acá, le ponemos el precio nomás, de los 4.800, se recordó que no era todo un premio, se fueron, se fueron del 1, se fueron del 1, señores, Raúl Salinas por el 1, Néstor Quiroz por el 2, ahí está buscando, son lugares en los 3, en los 3 mejores de la tarde, señores, ahí está, pero mira como van a decir, Quiroz, Quiroz que viene de ganar, en una rozada, en la fita del ternero, en la cuarenta edición, allá en sauce corriente, pero mira como van a decir, al de Quiroz, señores, pero qué caballo, hay buen caballo, hay caballo, Néstor Quiroz, señores, Néstor, Quiroz, y no se me olvide que el 21 de abril, el Aníbal Moreira, nos espera ya por el Capitipo ahí, para vivir otro de los grandes festivales, que lo organiza, para que el paisano que comparta, la fiesta de las tradiciones, de las destrezas camperas, Quiroz, Javier Loro, como queda compartido los premios, ahí para ir emparejado todos, 3.000 para el primero, 1.200 para el segundo, y 600 pesos para el tercero, ahí se hace la totalidad, de los 4.800 que se recaudan, ¿estamos? Entonces los tres entran en premio, van a un sorteo, ¿eh? Pista número uno, pista número uno, pista número uno, César Casco, pista número dos, Mario Vallejo, Casco y Vallejo, Casco por el uno, y Vallejo por el dos, Chaco. Muy bien, usted lo ha dicho, señor, ahí está sonando una guitarra, hay dos hombres, que están, para salir, a querer ser ganador, lógicamente, amigos que se salen, de los vasos, por querer sentirse en el aire, por ser, uno ganador, pero siempre hay un vencedor, señores, ahí lo tenemos, salieron los dos, parejita la cosa está ahora, tiene la media vuelta, y de goloso, se va un poquito a la pata, pero vienen peleando los dos, parejos, me gusta, me gusta, señores, porque van trabajando limpiamente, trabajó enorme, prolijo de los dos, se tiene, la última, estimada señores, y el carregón, ahí lo tenemos, señores, bueno, 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 ahí se va a ir, lo de la semifinal, los tres competidores ya están, con premios asegurados, tres mil, mil doscientos y seiscientos, señores, ahí ya está, el Luca Gordoni, el Néstor Quiroz, con el malambo acompañador, el malambo acompañador de Luis Aranda, y después se viene la guitarra de Chancuila, el comiente, el sábado, el vallo, ahí está, el vallo cabrero, salió, ahí, ahí está, ahí, ahí está, ahí, ahí está, ahí doblaron, ahí doblaron, ahí en la cisa, ahí está, y el resto Quiroz hace la suya, que vino para el final, el primero, la dijo hoy, ahí está, se fue, retrasó un poco, el vallo le hizo la puta, y ahí está, y ahí está, y bueno, y vamos a ver, y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta, y ahora, vamos, vamos, este es el Luca Gordoni, vamos, Luquita, hijo, en la final, el Luca Gordoni, bueno, espectacular, Chiluca, qué carrera. Sabemos que por algo, el culado los ha puesto, y ustedes han puesto los suyos también, para poder ocupar este puesto de esta final, aquí va a haber un ganador, va a haber un perdedor, lógicamente, pero todos han participado, porque les gusta, porque ocupan su tiempo, que les queda, fuera del trabajo diario, para preparar un cabazo, salieron, señores, esto es la final, se va el Luca Gordoni, se va Mario Vallejo, señores, qué tremenda lucha, qué tremenda lucha,